Primera fecha del Máster de Torino en la séptima categoría. Alexis Rallis se está enfrentando a Alberto Giorgi. Buenísima esa volea. Alexis realmente jugando un muy buen partido. Lidera 5-4 en el primer set. Una verdadera batalla titánica. O sea, por poco esa bola. 30-15 Alexis. Partido extremadamente igualado. La bola Rallis tiene doble set point. Cuidado con la doble falta de cada set. Muy buena bola alta. Rallis se queda con el primer set por 6-4.